Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro vídeo más de la serie de aminoácidos. En esta conferencia nos vamos a centrar en la metionina. Y ya sabéis, los que habéis visto el resto de vídeos sobre aminoácidos, que nos vamos a centrar un poquito en conocer más íntimamente este aminoácido. Y esas particularidades a nivel de salud, los estudios que hay de investigación con este aminoácido, para qué puede ayudar, qué problemas vamos a tener con esos excesos, carencias, y los rangos de dosificación, cantidades diarias recomendadas, etc. Entonces, dentro de lo que es los aminoácidos, la metionina es esencial. No la fabrica el cuerpo, hay que dársela. Importante. Entonces, de aquí es vital para muchísimas interacciones, tanto a nivel químico, como sobre todo, absorción de nutrientes y tema inmunológico. Eso ya lo hemos estado hablando, tanto en la conferencia sobre las proteínas en general, como en varios aminoácidos, que los aminoácidos, aparte de trabajar lo que es parte de musculatura, es muy importante para el tema inmunológico. Este es uno de los aminoácidos que nos van a aportar azufre en su composición. Bueno, importante, ya sabéis que os dejo aquí la fórmula química de todos los aminoácidos, porque también me gusta que veáis esa parte. Es decir, oye, que estamos hablando de aminoácidos que están en el reino natural, pero son sustancias químicas. Esa es la diferencia, de hecho, lo hablan en muchas conferencias, de lo natural o químico a lo sintético o artificial. Hay que intentar hacer realmente darle, hablar con propiedad de las cosas. Entonces, es una de las características, que esto lo vamos a ver ahora a continuación, es que es un compuesto lipotrópico. Se le considera dentro de ese grupo, lo cual nos va a ayudar, tanto al hígado y procesar grasas y detoxificante, nos va a ayudar a desintoxicarnos. Por lo tanto, esto igual es romper una lanza a favor de los aminoácidos con el ámbito hepático, que muchas veces, ya mucha gente lo habrá oído, no tienes que tener cuidado con la proteína porque daña el hígado. Cuidadito con las cosas, porque estamos viendo que los aminoácidos, hay aminoácidos que protegen el hígado. Entonces, aquí, por eso yo, en la conferencia del CPR, os lo estuve comentando. Si no habéis visto esa conferencia, os lo dejo en las etiquetas, para que luego lo podáis ver. Es vital que analicemos de dónde viene la información. O sea, no que vetemos información, pero hay que analizar quién la está dando, de dónde viene, etc. Porque luego, realmente, hay demasiada información. Dentro de lo que es la metionina, pues lo que os comentaba, como lipotrópico, va a inhibir acumulación de depósitos de grasa en el hígado. Que va a hacer que no haya ese cúmulo de grasas y, por lo tanto, que el hígado no sufra esa sobrecarga o ese exceso. Además, la metionina es precursor, ayuda a fabricar el aminoácido cisteína, que ya hablaremos de todas las funcionalidades de este aminoácido en otra conferencia. Y la cisteína es un componente del glutatión. El glutatión es brutal a nivel de protector hepático y a nivel de desintoxicación. Y también nos va a ayudar para desintoxicar de metales pesados. Entonces, volvemos a lo mismo y esto, por ejemplo, lo estuvimos hablando con la conferencia de la tirosina, por ejemplo, con la arginina, con la lisina, que, de hecho, muchos aminoácidos no esenciales que vienen derivados de un aminoácido esencial, si nos falta o tomamos de menos, provocamos una reacción en cadena, digamos, un deterioro en cascada de todo el organismo. Entonces, el glutatión indirectamente está relacionado con la metionina. Entonces, hay que darle importancia a esos aminoácidos. Entonces, nos va a ayudar como protector hepático, nos va a ayudar como desintoxicante, lo que os comentaba de los metales pesados. ¿Que tenemos intoxicación por metales pesados? Pues, un aporte de aminoácidos, sobre todo, dándole un poquito más de importancia al tema de cisteína y metionina, nos va a ayudar con esa desintoxicación. Antialérgica, ¿por qué? Volvemos a lo mismo, es un aminoácido relacionado con el sistema inmunológico. Entonces, nos va a ayudar a trabajar, pues, con ese problema. Y, de hecho, pues, todo lo que es la capacidad de desintoxicar. Y hablaremos también un poquito del tema de la histamina. ¿Qué pasa? Que, de hecho, aquí los estudios sugieren que la metionina puede ofrecer tratamiento para las personas que sufren depresión relacionada con niveles elevados de histamina. Estudio clínico. Importante. Entonces, incluso, por ejemplo, la esquizofrenia también ha sido relacionada con niveles elevados de histamina. Entonces, la metionina nos va a ayudar también a controlar esa sustancia. Hiperestrogenismo. Puede facilitar la eliminación del exceso de estrógeno en el cuerpo. Como veis, es un aminoácido que nos está ayudando a sacar o a eliminar del organismo cosas que no nos benefician, o sea, cosas que son negativas. Y, dice, el exceso de estrógeno es un factor causal en la mayoría de los casos de síndrome premenstrual. Entonces, importante. Nos va a ayudar con ese proceso metabólico. Y, todo, volvemos a lo mismo, por ese efecto olipotrópico, nos va a ayudar en esa parte, a nivel de de cómo se siente el organismo, de cómo está. Luego, todo lo que es el tema de los problemas con la histamina. Lo acabamos de hablar. O sea, de aquí, por ejemplo, os dejo la diapositiva un poquito para los que podáis ver y que podéis leer si queréis tomar nota y apuntarlo. Pero, es muy importante, nos va a afectar el tema de esquizofrenia, el tema de depresión. Entonces, nos va a venir bien tener un aporte adecuado de este nutriente. Simplemente, para que veáis la importancia de los aminoácidos en cada aspecto y en cada funcionalidad del organismo y del metabolismo. Tanto para pelo, piel y uñas, nos va a aportar beneficios, precisamente, por su aporte en azufre. Lógicamente, dentro de lo que es el tema de pelo, de uñas, etcétera, ya lo hemos hablado, hay otros aminoácidos y otros minerales que también cumplen una función importante en esta salud. No es el que solo la metionina es para el pelo y ahora de repente vemos que la metionina es buena para el pelo y solo vamos a utilizar eso. No. Si es importante que nos va a ayudar a la asimilación de selenio y zinc, entonces, también al ser un antioxidante, pues va a combatir contra los radicales libres y lógicamente, pues eso tiene beneficios para lo que es, entre comillas, digamos, la carcasa, para todo lo que es el tema de piel, pelo, las uñas, etcétera. Dentro de lo que es el sida, se ha estado viendo, como veis, hay muchos estudios que han estado investigando esta parte, que las personas con sida tienen niveles bajos de metionina. Entonces, bueno, esto les ha estado llevando a analizar que, lógicamente, en este problema de salud, pues un aporte, una complementación de metionina sería beneficioso, sobre todo, pues para evitar lo que es el tema de deterioro del sistema nervioso, que lógicamente, pues genera esos problemas, incluyendo demencia, dentro de lo que es este problema de salud. Y, aquí, tenemos que un estudio preliminar ha sugerido que la metionina, 6 gramos al día, de estaminoácido, puede mejorar la memoria en casos de degeneración del sistema nervioso relacionado con este problema de salud, relacionado con el SIDA. Son estudios preliminares, pero bueno, que tengáis un poquito esa información, cada persona es un mundo y esto lo tiene que evaluar vuestro profesional de la salud. Y, dentro de otras aplicaciones, tenemos que con 5 gramos al día nos puede ayudar para algunos síntomas a nivel del Parkinson, ya estuvimos hablando que la tirosina también nos puede ayudar con este problema. La metionina con 2 gramos al día en combinación con antioxidantes, volvemos a lo mismo, no solo, reduce tanto dolor como recurrencia de ataques de pancreatitis en un ensayo pequeño. Y luego, ingestas bajas durante el embarazo han sido asociadas a defectos del tubo neural en los recién nacidos, por eso es vital que la madre tenga una correcta nutrición antes del embarazo y durante. Que luego vienen los problemas y no sabemos por qué son. Es porque no cuidamos la nutrición, nos centramos en alimentación, que nos creemos que por meter cosas en la boca ya está todo bien. Y no, no, hay que tener un poquito de conocimiento en esto. Entonces, deficiencias de estamino ácido pues, principalmente, están asociadas a dietas pobres en hidratos y en las que las proteínas pues apenas están presentes, es decir, dietas que estén muy basadas o exclusivamente en grasas o que estén exclusivamente centradas en hidratos de carbono, pues, lógicamente, los aminoácidos van a estar afectados. Es lógico. Es lógico. Si estamos hablando de aminoácidos, pues, cualquier problema de aminoácidos es por una carencia de esas fuentes de proteína, tanto animal como vegetal. Los principales problemas que nos vamos a encontrar de la carencia de metionina va a ser el aumento de riesgo de sufrir infecciones. Así que, si tenemos tendencia de muchas infecciones, le podríamos dar una vuelta de tuerca como estamos haciendo nuestra alimentación. Aumenta el colesterol malo, problemas de anemia. Entonces, ya tenemos otro motivo más para darle una vuelta de tuerca si tenemos anemia, no todos hierro. en esta patología. Problemas de esquizofrenia, problemas de fiebre y aumentos de radicales libres. Entonces, va a haber también, digamos, un deterioro a nivel de piel y un poco a nivel, incluso, de los órganos. Los radicales libres ya sabemos que afectan a todo. Y grandes dosis de este suplemento dietético nos puede afectar tanto a nivel hepático como a nivel renal porque pueden llegar a tender a ser tóxicas. Se han informado de efectos secundarios ocasionales con el empleo de suplementos dietéticos que incluyen gases y diarreas. Se aconseja garantizar un consumo adecuado de vitaminas B6, B12, ácido fólico cuando se toman niveles elevados de metionina. Normalmente, con la ingesta de un buen multinutriente sería suficiente. Volvemos a lo mismo. Oye, me has dicho que la metionina tiene muchísimos beneficios pero me dices que es protector hepático pero si me paso me daña al hígado. Volvemos a lo mismo. Si tú solo te centras en un nutriente vas a generar un desbalance brutal en el organismo de todo. Entonces, siempre es importante que lo vayas relacionando con otros nutrientes. Siempre que vayas a tomar si es cierto que si necesitas un poquito más cantidad de ciertos nutrientes pues que lo aportes pero nunca debes de olvidar el resto. Entonces, los rangos de dosificación van de medio gramo a 20 gramos al día. Entonces, también mira si te tienes que pasar para que este aminoácido sea tóxico y las dosis más comunes están entre 500 y 1500 miligramos que se hace fuera de las comidas y de hecho como veis el máximo digamos de dosificación serían 20 gramos al día y estamos hablando que para el Parkinson los estudios se hicieron con 5 gramos que para la reducción del dolor y recurrencia de ataques de pancreatitis fueron 2 gramos al día y que para mejorar la memoria en personas con sida son 6 gramos al día y el rango de dosificación máximo son 20 entonces realmente problemas de excesos con este aminoácido va a ser muy complicado a menos que tengamos un problema metabólico o que tengamos alguna complicación pues a la hora de la digestión de los nutrientes. Entonces, por mi parte nada más de hecho yo creo que os vais con bastante información de este aminoácido y que lo tengáis bastante en cuenta de hasta qué punto os puede beneficiar para que entréis en conciencia de lo que hay que lo que hay que hacer y lo que hay que tomar. De hecho, la semana que viene vamos a estar hablando de los alimentos que contienen este aminoácido entonces es muy importante que la semana que viene te conectes en el canal que veas el vídeo para volver otra vez a repasar tu lista de la compra para volver a repasar digamos tu estructura y tu croquis de alimentación diario y ver si estás cubriendo con todos esos nutrientes. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo y nos vemos la semana que viene.